Buenas noches, queridos hermanos, a todos los que se encuentran aquí acompañándonos en esta noche, en el último Viacrucis, antes de comenzar la Semana Mayor, la Semana Santa. Estamos aquí en la parroquia de San Esteban, en la ciudad de Framingham, en Massachusetts, parte del Arquidiócesis de Boston. Y le damos la bienvenida también a todos los que nos acompañan a través del internet, a través de nuestra página, del web de la parroquia, en muchas partes del mundo. Bienvenidos a esta noche, a este Viacrucis tan especial. Alguien que estuvo muy cerca de la pasión de Cristo fue en esta Santísima Madre, la Virgen María. Y esta noche, el Viacrucis es el Viacrucis de María. Caminando con ella, entenderemos mejor la pasión del Señor. Todos los que estamos aquí en la iglesia, nos ponemos de pie para comenzar nuestro santo Viacrucis. Amén. 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 Señor, somos familia. Vivimos en familia. Somos tu familia. Y como familia, somos tu pequeña iglesia doméstica, En esta, nuestra parroquia de San Esteban. Una familia que camina como iglesia y una iglesia que camina como familia. Igual que tu iglesia e igual que María, también nuestra familia tiene un camino que recoger. Igual que tu pueblo en el desierto, también nuestra familia está llamada a salirse de sus esclavitudes, a caminar en la fe por el largo desierto de sus pruebas y dificultades. A caminar entre fidelidades e infidelidades. Por ese desierto de la esperanza humana y cristiana. Señor, al recoger contigo este camino del Vía Crucis, queremos hacerlo como familia. Queremos vivir tu Vía Crucis como tú vives el nuestro. Si nuestro Vía Crucis es en parte causa del tuyo, ahora queremos que el tuyo sea causa de esperanza en el nuestro de cada día. La vida es un camino de cruz para toda persona. ¿Acaso no hay en la vida sufrimientos, caídas, injurias, rechazos, condenas, muerte, sepultura? Pero también existe la alegría, el gozo, la satisfacción. Existe la resurrección. Juntos recogramos con María este camino al Calvario y aprendamos de ella la fortaleza, la confianza, el abandono en el Padre. Y todos juntos hacemos el acto de constricción. Confesadme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados. Que así como los suplico, así confío en vuestra bondad y misericordia infinita. Que los perdonaréis por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte. Y me daréis gracia para enmendarme y perseverar en vuestro santo amor y servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Por tu preciosa sangre, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu da. Si grandes son mis culpas, mayor es tu da. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz te de mis desarmundo y a mi pecador. Amén. Era el viernes por la mañana, cuando vi a mi hijo. Era la primera vez que lo veía desde que lo tomaron preso. Su destrozada y sangrente piel clavó una espada de profundo dolor en mi corazón. Y las lágrimas rodaron por mis mejillas. Entonces Pilato, desde su tribunal de juez, preguntó a Argentío, ¿Por qué querían ejecutar a mi hijo? Todos a mi alrededor posiferaron, crucifícalo. Deseé ardientemente pedirle que pararan, pero yo sabía que esto tenía que suceder. Y así me quedé de pie, llorando en silencio. Señor Jesús, Es muy difícil imaginar la angustia que tu madre sintió al ver cómo te condenaban. Pero qué tal ahora, cuando guardo rencor, crucifícalo. Cuando juzgo a otros, crucifícalo. No provoca esto lágrimas de angustia en los dos, en ti y en tu madre. Perdóname Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Segunda estación. Jesús toma su cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Tomando un poco de fuerzas, caminó junto con el gentío hasta la entrada de la plaza. Los soldados se burlaban a sus espaldas cuando la puerta se abrió con violencia. Mi hijo casi se caía. Dos hombres arrastraron una pesada cruz de madera y la echaron sobre sus espaldas. Después lo empujaron violentamente a la calle. Mi dolor al verlo fue insoportable. Hubiera querido quitarle la cruz y llevarla yo. Yo sabía que esto tenía que suceder y así caminé en silencio. Señor Jesús, te suplico que perdones las muchas veces que he aumentado el peso de tu cruz, cerrando los ojos ante el dolor y la soledad de mi prójimo. Perdóname por murmurar de los demás y por tratar siempre de buscar excusas para deshacerme de algunas personas que desearían una palabra mía. Ayúdame a ser como María, siempre buscando aligerar las cruces de los demás. Perdóname, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Seguía de cerca tras mi hijo, mientras tambaleante se dirigía al Calvario. Nada nunca me había herido tanto como verlo ahora en tanto dolor. Vi la cruz abriéndose camino en la carne de sus espaldas. Mi corazón desfalleció cuando lo vi caer de cara al suelo, y con la cruz cayéndole lleno en su espalda. Por un momento pensé que mi amado hijo estaba muerto. En ese momento todo mi cuerpo comenzó a temblar. Entonces los soldados lo patearon. Él se levantó lentamente y comenzó de nuevo su camino. A pesar de que continuaron azotándolo, hubiera querido protegerlo con mi propio cuerpo. Yo sabía que esto tenía que suceder, y así caminé y lloré en silencio. Señor, cuántas veces te he visto caer, y a diferencia de María, te he dejado allí sin importarme. Cuántas veces he visto a otra gente cometer errores, y me he burlado de ellos. Cuántas veces he sorprendido enojándome, porque alguien piensa diferente de mí. María, te ofreció su apoyo durante toda tu pasión. Ayúdame a hacer lo mismo por ti, brindando apoyo a los demás. Señor, ten misericordia de mí. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Cuarta estación. Jesús se encuentra con su afligida madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Me abrí paso entre el gentío y caminé junto a mi hijo Lo llamé a gritos, se detuvo Nuestros ojos se encontraron Los míos llenos de lágrima y angustia Los de él llenos de dolor y confusión Me sentí desesperada Y entonces sus ojos me dijeron Ánimo, todo esto servirá para algo A medida que tambaleante caminaba Supe que tenía razón Y así lo seguí y recé en silencio Señor Jesús Perdóname las muchas veces que nuestros ojos se encontraron Y yo cambié mi mirada Perdóname las veces que cuando las cosas no se hicieron a mi manera Solo se lo hice saber a todos Perdóname las veces que perdí la tranquilidad por pequeños inconvenientes O me desanimé Y no puse atención a tus llamados A tener ánimo Sí Señor Nuestras miradas Se han cruzado muchas veces Pero sin fruto Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Perdóname las muchas veces que nosotros dijimos Perdón Perdón Señor Perdón Perdón Misericordia mi Dios por tu voluntad, por tu invencia compasión borra mi culpa, perdón Señor, perdón, perdón Señor. Perdón. Quinta estación. Simón de Sirene ayuda a Jesús a cargar su cruz. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz te dimiste al mundo y a mi pecador. Señor, yo debería ahora verme completamente desamparada. Al mirar a mi hijo tratando de cargar su pesada cruz. Cada uno de sus pasos parecía ser el último. Sentí todos sus dolores en el corazón y deseé ardientemente que todo llegara a su final. En ese momento noté un alboroto cerca de Jesús. De entre el gentío, los soldados empujaron a un hombre que se resistía. Lo obligaron a tomar parte de la cruz para que aligerara su peso a mi hijo. El hombre preguntó a los soldados. ¿Por qué tenía que suceder así? Yo sabía por qué. Y así lo seguí en silencio. Señor Jesús, muchas veces me he negado a ayudarte. He sido un egoísta. Muchas veces he puesto en duda tu palabra. No me dejes permanecer como Simón. Ayúdame a ser como tu madre María, que siempre te siguió y obedeció en silencio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Perdón, Señor, perdón. 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 La Verónica limpia el rostro de Jesús. Señor Jesús, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. A medida que seguía de cerca a Jesús, una mujer empujó a un lado a los soldados Se quitó el velo y comenzó a limpiar el rostro sudoroso y ensangrentado de mi hijo Los soldados la jalaron inmediatamente El rostro de aquella mujer parecía decir ¿Por qué hacen esto con él? Yo lo sabía y así caminé en la fe en silencio Señor, esta mujer te dio lo mejor que tenía Y yo, por el contrario, más bien he deseado recibir que dar Diariamente se me han presentado muchas oportunidades para darte algo Dándome a los demás y las he dejado pasar Salvador mío Nunca me dejes preguntar de nuevo por qué Si no, ayúdame a darte todo lo que tengo Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Perdón, Señor Perdón Perdón, Señor Perdón Perdón Perdón, Señor Perdón Perdón Perdón, Señor Perdón Séptima estación Jesús cae por segunda vez Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos A Santa Cruz, redimiste al mundo y a mi pecador De nuevo, mi hijo cae Y de nuevo, mi dolor era abrumador De solo pensar que podía morir Comencé a caminar hacia él Pero los soldados me lo impidieron Él se levantó y tambaleó Lentamente hacia adelante Viendo a mi hijo caer y levantarse de nuevo Y seguir Mi angustia era más amarga Y así Sabiendo que esto tenía que suceder Caminé en silencio Señor De todas las gentes María Fue la más fiel seguidora No deteniéndose nunca A pesar del dolor que sintió por ti Muchas veces Me ha apartado de ti Por mis pecados Y he inducido a otros Apartarse de ti Te pido Que tengas misericordia de mí Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Mientras te corres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María Santa María Amén Ven con nosotros A caminar Santa María Amén Ven con nosotros A caminar Santa María Amén Aunque te digan Algunos Que nada puede cambiar Lucha por el camino Lucha por el camino Lucha por la verdad Lucha por la verdad Lucha por la verdad Ven con nosotros Santa María, amén. Octava estación. Jesús consuela a las piadosas mujeres de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Por tu santa cruz, que te ministres al mundo y a mi pecador. Iba caminando unos pasos atrás de Jesús, cuando vi que se detuvo. Algunas mujeres estaban ahí llorando por él, compadeciéndose de mi hijo. Jesús les dijo que no derramaran lágrimas por él. Ellas tuvieron la oportunidad de aceptarlo como Mesías. Como muchos otros, también ellas lo rechazaron. Les dijo que más bien derramen lágrimas por ellas mismas. Lágrimas que las llevarán a la conversión. Ellas no veían la relación entre esto y el camino de mi hijo a la muerte. Yo sí. Y así caminé y lo seguí en silencio. Salvador mío, muchas veces he actuado como estas mujeres, viendo siempre las faltas de los demás y compadeciéndome de ellos. Y muy rara vez he visto mi propia maldad y pedido tu perdón. Señor, tú me has dado una lección en estas mujeres. Perdóname, Señor, por mi ceguera. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Novena en la estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz le dimiste al mundo y a mi pecador. Con esta caída de Jesús comenzó la agonía para mí. No solamente cayó nuevamente en el suelo pedregoso, sino que estaba ya por llegar a la cima de la crucifixión. Los soldados le gritaron y lo maltrataron, casi hasta arrastrarlo en sus últimos pasos, imaginando cuál sería la siguiente injuria que le harían. Se me destrozó el corazón. Yo sabía que esto tenía que suceder y así subía el calvario detrás de él en silencio. Mi amado Jesús, reconozco que muchas veces he tendido mi mano para ayudar a la gente, pero cuando esto me trae inconvenientes o me causa sufrimiento, los dejo poniendo pretextos. Ayúdame, Señor, a ser como María, tu madre y nunca retirar el apoyo de mi mano a quienes lo necesiten. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Aunque parezcan tus pasos, y no te caminas, tú vas así en tu camino, otros no se irán. Ven con nosotros a la vida, Santa María, ven con nosotros a la vida, Santa María, amén. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Con mi hijo, finalmente, aligerado del peso de la cruz, pensé que podría tener oportunidad de descansar. Pero los soldados comenzaron luego a arrancarle las ropas de su piel llena de sangre coagulada. El ver a mi hijo en tanto dolor me fue insoportable. Y así, sabiendo que todo esto tenía que suceder, me quedé de pie llorando en silencio. Señor, a mi manera, yo también te he desnudado. he despojado a otros de su buena fama con murmuraciones sin sentido. Y despojé de su dignidad a seres humanos con mis prejuicios. Jesús, me he ofendido de muchas maneras a través de las ofensas hechas a otros. ayúdame a verte en todas las gentes. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Décima primera estación. Jesús esclavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Por tu santa cruz, adiviniste al mundo y a mi pecador. Al tiempo que arrujaban a Jesús sobre la cruz, voluntariamente dejó que lo clavaran. Cuando agujeraron sus manos y sus pies, sentí el dolor en mi corazón. Después levantaron la cruz. Ahí estaba mi hijo, al que tanto amaba, siendo despreciado a medida que luchaba hasta los últimos momentos de su vida terrena. Yo sabía que esto tenía que suceder, y así permanecí de pie y oré en silencio. Señor, cuánto dolor soportaste por mí, y cuánto dolor tu madre sufrió viendo a su único hijo morir por amor a mí. A pesar de todo, ambos, tú y tu madre, están dispuestos a perdonarme, tan luego me arrepienta de mi pecado. Ayúdame, Señor, a apartarme de mi maldad. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Perdona tu pueblo en la vida. Perdona mi pueblo en la vida. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Ver las heridas de pies y manos, por los azotes de inhumanos, Hermanos, perdónale, Señor, perdónale a tu pueblo, Señor, perdónale a tu pueblo, perdónale, Señor. Esta estación, al ser la estación donde muere Jesús, permaneceremos de rodillas. Décima segunda estación, Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. ¿Qué más doloroso sufrimiento puede haber para una madre que ver morir a su hijo en frente de sus ojos? Yo, que traje al mundo al Salvador y que lo vi crecer, estuve de pie impotente bajo la cruz. Al tiempo que inclinaba su cabeza y moría, su angustia terrena había terminado, pero la mía era más terrible que nunca. Pero esto tenía que suceder, y lo había aceptado. Y así, permanecí de pie y sufría en silencio. Ten misericordia de mí, por lo que mis pecados te han hecho, y a los demás. Te doy gracias por tu gran acto de amor. Tú dijiste que el verdadero amor es dar la vida por los amigos. Permíteme ser siempre tu amigo. Enseñame a vivir mi vida para los demás, y a no defraudarte otra vez. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Está mi vida, Señor Entre tus manos Pongo mi existir Hay que morir Para vivir Entre tus manos Confío mi ser Si el grano De trigo no muere Si no muere Solo quedará Pero si muere En abundancia dará Un fruto eterno Que no morirá Entre tus manos Está mi vida, Señor Entre tus manos Pongo mi existir Hay que morir Para vivir Para vivir Entre tus manos De tus manos Confío mi ser Décima tercera estación Jesús es bajado Jesús es bajado de la cruz Te adoramos, oh Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz Redimiste al mundo Y a mi pecador El gentío se fue El alboroto se terminó Señor Yo Yo Me quedé de pie silenciosamente Con uno De los amigos De Jesús Miré El cuerpo muerto De nuestro Salvador Mi hijo En ese momento Dos hombres Bajaron el cuerpo De la cruz Y lo depositaron En mis brazos Un profundo dolor Se apoderó De mi ser Pero al mismo tiempo Sentí una profunda alegría La vida Había terminado Cruelmente Para mi hijo Pero esa misma muerte Trajo la vida Para todos nosotros Yo sabía Que todo esto Tenía que suceder Y así Oré en silencio Señor Tu pasión terminó Pero tu pasión continúa Cada vez que peco Contra ti He cooperado Con mi parte A tu crucifixión Y ahora Salvador mío Imploro Tu perdón Con todo mi corazón Ayúdame A vivir Una vida digna De ti Y de tu madre Santísima Dios te salve Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Tierra de Dios Amén 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 Oh, sí, suspira mi alma, Espíritu de Dios, oh, entra en mi Espíritu, oh, entra en mi Espíritu, oh, entra en mi Espíritu de Dios. Oh, entra en mi Espíritu, oh, entra en mi Espíritu, oh, entra en mi Espíritu de Dios. Oh, entra en mi Espíritu de Dios. Llorando en silencio, alegrándome en silencio. Eché una mirada más a mi amado Hijo y después salí. Cerraron la tumba y antes de que me fuera pensé. Yo sabía que todo esto tenía que suceder. Que tenía que suceder por ti y que tenía que esperar con fe en silencio. Sí, Señor mío. Esto tenía que suceder por el amor que me tienes y no por otra razón. Lo único que te pido es que viva una vida buena. Nunca dijiste que una vida así fuera fácil. Quiero dejar atrás el pecado y vivir solamente para ti en mis hermanas y hermanos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Música Amén. 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 Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero, todo lo que sueño, a ti, Señor Jesús, te entrego. Décima quinta estación. Jesús resucita de entre los muertos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. No podría estar más agradecida por el sacrificio de mi Hijo por nosotros. Sin embargo, qué vaciedad sentí tratando de vivir sin Él, a quien amaba tanto. Pero solamente dos días más tarde, de esta vaciedad, se llenó más allá de lo increíble. Él había resucitado. Nuestro Salvador abrió las puertas de la nueva vida. Esta es la manera como que tenía que suceder. Porque su amor inmortal por ti no podía detenerse ante nada. Ahora, me alegría para siempre y no en silencio. Salvador mío, gracias. Gracias por tan interminable amor que me ayuda a levantarme de mi propia maldad. Intentaré otra vez vivir una vida mejor. Ayúdame a recordar siempre tu amor. Madre de nuestro Salvador resucitado, enséñame a ser como tú. Y en mi amor a los demás, devolveré su amor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Dios te salve, María. En el aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un mandamiento nuevo nos da el Señor. que nos amemos todos como nos ama Dios. La Señor de los cristianos es amarse como hermanos, un mandamiento nuevo nos da el Señor. Que nos amemos todos como nos ama Dios. Quien lo ama a sus hermanos, miente si a Dios dice que ama. Un mandamiento nuevo nos da el Señor. Que nos amemos todos como nos ama Dios. Que nos amemos todos como nos ama Dios. Amén. 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 María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y guiadme a la Patria Celestial. Amparadme y guiadme a la Patria Celestial. Gracias por ver el video.